Yo le preguntaba el modelo de atracción que querían las chicas, ¿no? Le ponía una serie de características y tenían que situar solo cinco. Y yo, de todas las chicas que participaron, que fueron mil y pico chicos y chicas, fueron bastante equilibrados, esto es lo que más se repitió por orden de aparición. El modelo de atracción estaría compuesto, lo primero, por ser chulo, guapo, musculoso, buen cuerpo, alto, viste a la moda, tiene labia, extrovertido, deportista, popular, simpático, con moto o coche, aseado, gracioso, cariñoso, con dinero, consume alcohol y droga y lleva piercing y tatuaje. Un peligro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero esto es lo que están viendo, a través de todo lo que le estamos mostrando a través de los medios y de la sociedad. ¿Qué modelo de atracción quieren los chicos? Heterosexuales, por supuesto. Lo primero que piden es que la chica esté buena, yo le puse buen cuerpo, guapa, activa sexualmente, no muy alta, popular, simpática y, por supuesto, depilada integralmente. Esto del vello público no se lleva. Extrovertida, fácil, aseada, que vista a la moda, delgada, fiestera, que lleve piercing y tatuajes, influenciable, pícara y romántica. Otro peligro. ¿Qué debemos de hacer desde la escuela? Mostrarles otros modelos. No modelos de atracción en la infancia, en infantil y en primaria, en secundaria ya sí, pero infantil y primaria lo que tenemos que mostrarles son referentes de chicos y chicas igualitarios, igualitarios, nuevos dibujos animados. Netflix te da algunas opciones interesantes, por si queréis... Yo, por ejemplo, en mi casa, clan prohibido Disney Channel, prohibido Boeing. Vamos, mis hijos de cinco años no saben ni lo que es, porque eso es muy fácil. Le da un mando y no os puedo decir lo que hay. Además, el análisis de Boeing es... Boeing está hecho para chicos, Doraemon, etcétera, no sé qué, Disney Channel para chicas. Y ya clan es como entre medias, pero ya las criaturas en una determinada edad dicen, esto es para bebés. Y ya no os quiero decir el análisis que deberíamos de hacer de Boeing Ponjanos. Y ya no os quiero decir el análisis que debería hacer de Boeing Ponjanos petite pero a cargo. No me sirvianos de este